¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué onda? El día de hoy tenemos un invitado muy especial Estamos bien nerviosos porque nunca habíamos grabado juntos para mi canal Este es un nuevo formato para mí, amigos Soy malo dibujando Yo no sé qué voy a dibujar todavía Pero pues... El anfitrión nos puede decir qué va a pasar aquí Decidimos hacer un formato de video muy divertido Que consiste en intercambiar dibujos Vamos a tener cierto tiempo para dibujar Un dibujo de aquí, por ejemplo, voy a sacar este, güey Y este ya no lo vamos a dibujar ¡Ay! Este era dibujar al otro Teníamos que dibujarnos el uno al otro Y cada 30 segundos intercambiamos Intercambiar el dibujo Este ya no va a funcionar porque ya lo sacamos Pero tenemos muchas sorpresas, muchos dibujos muy chidos ¿Estás listo para dibujar, Mike? Estoy nervioso porque sé que en algún momento cuando te toque mi dibujo Vas a juzgar algo No, no voy a juzgar nada Vas a juzgar mi dibujo, amigos No voy a juzgar nada, te lo prometo Está bien, está bien Voy a poner el tiempo listo ¡Ay! Quiero que tú saques primero el papelito para que veamos qué vamos a dibujar Por favor Muy bien, amigos, el día de hoy vamos a dibujar ¡A Luigi! ¡A Luigi! Ok, tenemos que dibujar a Luigi de Mario Bros Es Mario Verde Ok, vamos a intercambiar dibujos tres veces, Mike O sea, van a ser 30 segundos, luego 30 segundos y luego 30 segundos Entonces va a ser minuto y medio por dibujo Oh, ok ¿Estás de acuerdo? Tenemos que terminar Dale, güey Ese es el reto del dibujo, Mike Ok, ok Ok, y vamos a iniciar este reto de dibujo Tú me dices, tú me dices Tres, dos, uno Ok Yo voy a iniciar por su cabeza Ok, tómate tu tiempo, no hay problema, güey Cabeza Ya le hice una oreja Güey, creí que este iba a ser más fácil No me acuerdo de cómo era el dibujo Aparte, como no lleva lápiz A ver ¡Ay, amigos! Creo que se parece más a Mario Bros, güey Eh, voy a terminar dibujando a Fernan ¡Ay, quedan cinco segundos, Mike! Quedan cinco segundos ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Y cambio! ¡Cambio, cambio! Ok, ok No, amigos, casi no avancé Ok Tres, dos, uno Ok A ver Casi no avancé, amigos Esta vez me voy a ir más rápido Voy a terminar ¡Oh, no! ¡Es calvo! ¡Es calvo! ¡Es calvo! ¡No! Tenía que ponerle sombrero, amigos ¡No, no, no, no! Maldita sea El tuyo lo voy a hacer enojado, güey Porque está enojado con la vida ¡No, amigos! Ya la gorra ¡Ay, perdón! Ya arruiné tu dibujo No te preocupes, güey No te preocupes Nos quedan Como cinco segundos, Mike ¡Nos quedan como cinco segundos, Mike! Tenemos que terminarlo, Mike ¡No hice calvo, güey! ¡Detener! ¡Detener, ok! ¡Mayo! Güey, perdón Ok, esto va muy divertido, Mike ¿Tenemos que volver a cambiar? Está horrible, güey Creo que está más bonito el tuyo, güey Sí, hasta ahorita Sí, se ve ¡Listo! Es la última vez que vamos a cambiar Tenemos que terminar Dale, dale, dale Sí se puede, sí se puede Y dale Ok Ok Vamos a hacer Vamos a hacer tirantes Ok, manos Ok Este A ver Piecitos, piecitos rápidos Sus pantalones Piecitos Botas Pie para un lado Pie para el otro Y aquí tiene que tener una L Mike, nos quedan 15 segundos L de Luigi Voy a pintarle el bigote Uy, uy, uy Oye, sí está quedando más bonito este Perdón por arruinar el tuyo, güey No te preocupes Nos quedan cuatro segundos Muy bien Ok Y listo, Mike Ok Vamos a mostrar los resultados a la cámara Un, dos, tres Este es el resultado Este es el mío Este es el que yo empecé Y este es el que tú empezaste Me gustó, güey Me gustó Güey, no es tan mal No es tan mal Si les pones colores Podrían ser este Mario y Luigi Si los ves como a 20 metros Nada más que el tuyo lo hice enojado, güey Güey, sí El mío no le puse así Amigos, el mío Su gorra es transparente Sí Yo quiero saber por qué lo habías hecho calvo, güey Es que dije Voy a completarle la cabeza Ok Pero no, amigos Quedó muy bien O sea, creo que para práctica Quedó muy bien Sí ¿Qué te parece si el segundo dibujo Lo intercambiamos cuatro veces? Va Va, va, va Ok, estos son los primeros Nada más fírmalo, por favor Aquí en el canal Acostumbramos a firmar los dibujos Ok Yo le voy a poner Pero tú también lo tendrías que firmar, ¿no? Lo voy a poner Exacto Bye Zahid A ver Mike Y Ya tú le pones el Mike Güey A ver Bye Mike Murs Ándale, ándale Es difícil dibujar Con otra persona O sea, normalmente yo hago dibujos aquí Güey, tan solo Cuando hice a tu Luigi calvo Sí, sí, imagino tu mente Me enojé, güey Por eso me hice enojado Dije, vamos a hacer enojado a Luigi de Mike Tú eres Luigi Tú eres Luigi Tú deberías saber cómo es Luigi No me acordaba Me hubieras dibujado a mí Sí, güey Yo calvo, güey Ok Pikachu, güey Pikachu 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 no está tan difícil Pero te tienes que acordar bien de cómo es Bestia, no manches No, casi no me acuerdo de cómo es Pikachu, amigos Vamos a dibujar a Pikachu Este sí va a ser un reto para mí, amigos ¿Estás listo, Miguelón? Pikachu, yo te elijo Ya tengo los 30 segundos puestos en el reloj Lo vamos a intercambiar cuatro veces Cuatro veces ¿Estás de acuerdo? Ok, vamos a dibujar a Pikachu Tú me dices Y en 3, 2, 1 A dibujar, Mike Ok, voy a iniciar por la cola Yo Ay, cómo era Sé que era como un rayo Parece Batman A ver, un rayo Y luego creo que tiene las patitas aquí Creo que así, güey Le hice las patitas puntiagudas, güey Bueno, ahí las reglas Este está fácil Este está fácil Porque ya casi acabo, güey Quedan 8 segundos Ah, ah Pero se ve feo, güey 3, 2, 1 Ok, 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 ok Ok, va Manos arriba Manos arriba Manos arriba Ok, ok Ya, ya, ya fue Güey No me acordaba si sus orejas eran puntiagudas Pues el no tampoco quedó Güey, tú eres Batman, güey Es Batman Es Lika Batman, güey Yo también creí Es que ahí está el detalle Tú recordabas que sus orejas eran redonditas Y yo creí que eran puntiagudas, güey Sí, sí Ok, ok ¿Listo para continuar? Sí, güey Güey, qué mal le puedo hacer Ya, ya, estamos dibujando, güey Ya, ok Ok, a ver Le voy a hacer las, este Esas como manchitas que tiene Creo que tiene manchitas El tuyo está más bonito, güey Me está sorprendiendo A ver, esta cosa tiene algo aquí Creí que te iba a humillar vilmente Y resulta que me estás humillando, güey Creo que tiene también aquí esto ¿Cómo era su boquita? Ah, yo se va a poner, güey Le voy a poner mi nariz Y le voy a poner No, se ve horrible, güey No, la boca me quedó horrible, güey A ver ¿Y qué le hiciste aquí? Ah, ya Ah, no Manos arriba, manos arriba Güey Porque el tuyo tiene uniceja, güey ¿Por qué tiene uniceja? Es que el mío tenía que ser el gofo, güey Ok, ok Ok ¿Listo? ¿Listo para empeorar mi dibujo, güey? ¿Mi mente, güey? Sí, sí Ya vi lo que le estás haciendo, güey ¿Quieres empeorarlo? ¿Quieres que parezca? ¿Quieres que esté en el valle inquietante? Güey, los ojos se los hiciste tú Y era, era lo más feito La meta Ok, de acuerdo Continuamos entonces Tú me dices Ok Una, dos, tres Treinta segundos Voy a poner los detalles de las orejitas Tengo que arreglar esta cosa Que hizo el Mike aquí bien raro Muy bien ¿Qué pedo con tu uniceja, güey? No es porque no lo puedo borrar, güey Le voy a dibujar uno porque bola Porque ya no veo más cosas que hacer Lo voy a hacer tierno, güey Comenten aquí abajo A quién le está quedando mejor Es más, le voy a poner un cuchillo, güey Porque ya lo hiciste cricoso, güey Güey, le voy a poner así tierno, güey Tiene que ser el Pikachu más tierno Pikachu asaltante, güey Manos arriba, manos arriba Manos arriba Manos arriba Arriba ¿Qué pedo con tu Pikachu asaltante? Es asaltante, güey Dame todas las pociones que tienes Ok, ok Güey, lo estás arreglando El último intercambio, güey Sí, lo tuve que arreglar porque se ve bien raro, güey Ya no sé, sabría qué más ponerle Creo que eso me ocurre algo Ok, ok Yo voy a empeorar el tuyo de una manera soberbia ¿Listo? Listo Tres, dos, uno Último intercambio, güey Pues sabe que le voy a dibujar el ambiente Le voy a poner pastito Le vamos a dibujar aquí una Poké parada ¿Cómo que una Poké parada, güey? Sí, hablo de las de Pokémon Me han pensado Yo ya le hice así ojos medio locos, güey Le voy a hacer barba de la tarde ¿Por qué el mío es tan feo, güey? Porque es asaltante, güey Y una barbilla así partida, güey Mira, el tuyo como que se ve enamorado El tuyo hace mí, güey Ok, manos arriba ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde salió la cicatriz, güey? Es que lo atacaron, güey Tú lo arruinaste primero, güey Güey, a ver, muéscalos a la cámara Nuestros Pikachu son prácticamente lo contrario El Pikachu más hermoso, más bonito El tuyo va a matar al mío, güey ¡Muere! Güey, no, güey Mira, se ve tan tierno Se ve molidos, bandas Se ve tierno y el tuyo se ve feo Pero fueron grandes resultados, Mike Una interpretación muy diferente a los dos ¿Qué te imaginas que se enamoren, güey? Güey, no Y ella lo haga cambiar ¿Es Pikachu, mujer? Sí, güey Es Pikachu Sí, güey Podría ser como esas películas españolas Oh, eres feo No tengo futuro Oh, te amo Es ella, ¿lo ves? Las mujeres aman a los hombres sin futuro Vamos, vámonos en tu moto Oh, súbete a mi moto, mamá Sí, güey Ok Bueno, fue un agradable Pikachu La verdad es que Pikachu es bastante sencillo Un buen final, güey Bueno, voy a ponerle... Ok, voy a revolver esto ¡Ay, un mosquito! Lo maté, banda, miren ¿No era de dengue? Güey, creo que sí, pero lo maté Es tiempo de que saques otro papelito, por favor ¡Guau! En este canal no faltan las hojas Sí, no, aquí tenemos muchas hojas, güey Cuando quieras alguna hoja Muchas hojas y muchos plumones Sí, de hecho Ya son de las últimas hojas que me quedan Porque entre los guiones de Changovisión Que imprimo cada domingo Y los dibujos que hago Ya no están cuando... Sí, a ver, ahí voy, ahí voy Y vamos a dibujar... Un Skibiditoilet Un Skibiditoilet, güey Ok Pero hazlo mamalón Ok, mamalón, mamalón Este perro Ok, ya, ya, ya Ya no voy a arruinar tu dibujo A menos que arruines el mío, güey Va Me voy a vengar Ok Tú me dices Tenemos 30 segundos en el reloj, Mike ¿Igual cuatro? Cuatro, cuatro intercambios Ok Dale, dale Listo Y... Una, dos, tres Ok Voy a iniciar con la parte más básica Que es, pues, el Toilet, va Yo con su cara, güey Ok Y vamos a hacer el escusado grandote Para... Para traseros así enormes Como el mío A ver Aquí está el escusado, güey ¡No! Se me olvidó que tiene que tener la cara, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No! Yo, amigos Ya estoy batallando con la cara, güey Bueno, voy a terminar de hacer el piso Eh... ¿Qué hago? Bueno ¡Ah! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba! Ok, ok ¡Manos arriba! ¡Terminé la cara, güey! ¡Terminé la cara, güey! Hasta ahorita solo es un escusado, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hazle... Alárgale el cuello, güey Alárgale el cuello Güey Parece una popó que está saliendo del escusado, güey Güey, ¿qué pedo es con tu escusado, güey? Es un vagabundo, güey Es un esquidi vagabundo, güey Se parece el de que muera, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Eso obviamente no lo voy a sacar, güey Bueno, ok ¿Tú me dices? ¿Estás listo, Mike? ¡Listo! La verdad es que está muy bueno, güey Está chido Mira, le puedes hacer el cuello así como estirado Ok, ok, ok Voy a hacerlo bien perro, güey Sí, güey ¿Listo? Listo Tres, dos, uno Ok Muy bien Le voy a terminar de dibujar la taza Y... Ok Concentrado, concentrado ¡Concentración! El tuyo va a ser pelón, güey Porque pierdo mucho tiempo Güey, tengo una idea ¿Eso es azul? Güey Es que acabo de descubrir algo súper interesante, güey ¿Qué le haces a mi dibujo, güey? Güey, no manches ¡Ah! El tuyo sí me estoy diciendo mamalón, güey Es que es Don Ramón, güey Es Don Ramón, amigos Es que mi virtuelo es Don Ramón, güey Güey, el tuyo es un viejito así, cascarrabia, así Dice... ¡Ah, está perro, güey! ¡No me ha pagado la renta! Güey, mira Ok, ok Va bien, eh Ok Hasta ahorita tienes que admitir que el detalle del sombrero es lo mejor que he hecho en este video Ok Un escribidi Don Ramón Don Ramón Por ahora Te lo paso, güey, porque no arruinaste mi dibujo Por un segundo creí que lo arruinarías Güey Yo, qué bueno que te lo di, güey La neta Yo no tenía forma, güey No tenía forma Ok Dale ¿Estás listo para continuar, Mikey? Sí, güey Listo Ok, de acuerdo Tres, dos, uno Dibuja Como lo hiciste monstruoso Voy a aprovechar a hacerlo bien monstruoso, güey Ok Yo le voy a hacer aquí la caja Va a hacer ahora un, este... Un... Yo Unos tentáculos Va a tener aquí bien monstruoso Le voy a poner una pistola, güey La verdad no me acuerdo bien cómo son los fucking Skibidi Toilets Güey, yo tampoco, güey Pero le voy a poner aquí una pistola, güey Estoy haciéndolo así como si fuera un pulpo, güey Una pistola Que no se ve nada mal, eh No se ve nada mal Solo me dio tiempo de ponerle una pistola, güey Güey, el tío se ve muy bien Güey, se ve muy chido No puedo creer que lo mejor que hemos dibujado hoy es un Skibidi Toilets, güey Y Don Ramón Y Don Ramón, güey Ok Bien Eh, ya no me acuerdo cuántos cambios llevamos, Mike Eh, uno Uno, dos Falta dos Tres Y este es el cuarto ¿Sí? Sí, ¿no? Si no, lo veremos en edición ¿Quieres que este sea el último o quieres otro más? Hagamos este último porque no, no sé qué más ponerle Ok Voy a mejorar el tuyo de una súper manera Creo que sirvo más mejorando tus dibujos, Mike, que haciendo los míos Ok, va, va Ok, listo Tres, dos, uno Vamos a dibujar Esto, esto le va a dar un plus bien chido y te va a gustar, Mike Te va, te va a encantar, güey Y, ¿qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? Este Eh, eh Más tentáculos Ah Güey, yo lo que voy a hacer te va a sorprender Güey, ya no terminé, manos arriba, güey, ok Acabo de ver lo que hizo Mike Güey, ¿qué es eso, güey? Es el señor barbilla Ah, güey, güey Don Ramón Esquivel Editorial que mató al señor barbilla El señor barbilla, güey, se la sabe Güey, está muy bueno, güey Güey, es una obra de arte El tuyo quedó como un esquivel malvado Pero también está muy bueno, güey, es una arañita Sí, sí, quedó muy bueno, eh De hecho, me gustó mucho Güey, yo no sabía qué hacerle al tuyo Güey, pero es que me encanta porque es un... Esto es arte, Mike Esto cuenta una historia Sí, güey O sea, lo puedes ver, güey Es un Ramón, güey, ya, todo enojado, güey Imagínate, pasó a vivir en un excusado y le siguen cobrando renta Sí, güey, yo me enojaría ¿De quién te vengarías primero? Del señor barbilla, güey Ok, vamos a firmarlos, Mike FTLSAI Mike Güey, güey, güey Güey, qué chidos dibujos están nosaltando, güey Qué chidos, güey, güey, la neta Somos artistas natos, güey Güey, ya sé Por un segundo, es que Mike siempre es bien humilde Y dice, no, yo no sé dibujar Tú me vas a humillar Llegó así de, ah, me vas a juzgar Y dibujas bien chidos, güey Güey, me han gustado más los dibujos que has hecho Que los míos El señor barbilla, güey Ok Total HD Vamos con el último dibujo, Mike, de este video Ok Después habrá revancha, Mike, porque a la gente le va a encantar eso Sí, güey, sí Ok Comenten si quieren revancha ¿Quién va a desacar? Como tú eres el invitado, saca el último Ah, ok Solo porque aquí te queremos mucho Güey, ojalá sea algo chido Ok, perfecto Quiero un reto, güey Yo también quiero un reto, algo que nos cueste, güey A ver, algo que nos cueste ¡Oh, lo voy! Sí nos va a costar, amigos Sí nos va a costar Ok Es Iron Man Iron Man No, man No, ¿cómo voy a dibujar eso? Está chido, güey, esto de feliz No me acuerdo cómo eres Ok, esto sí va a costar, Mike Así que concéntrate Necesito toda tu concentración Toda tu concentrancia en este dibujo Ok Y por favor, no arruines el mío, güey Porque te quiero hacer bonito Está bien, está bien ¿De acuerdo? De acuerdo 20 segundos en el reloj, Mike Tú me dices, tú me dices Comenzamos en 3, 2, 1 Dibuja a Iron Man Ok, a ver Ok Voy a iniciar por el casco Yo también Yo también creo que es lo más difícil, güey A ver Esto es difícil, güey Y aparte, 30 segundos Esto no es suficiente tiempo, güey Güey, no, no Ah Ah Soy malo con Iron Man A ver Ok, creo que me está saliendo, güey No me acuerdo bien cómo es Pero en algún punto de mi vida Lo dibujé Entonces Ok Creo que sí voy a terminar el casco, Mike Creo que sí lo voy a terminar Ok Ah Apenas voy con el Ah Manos arriba, manos arriba, manos arriba No Ok Amigos, sí me está quedando horrible ahorita No, güey, se me chido Parece la versión de los cómics Sí, de hecho Ok, ok A ver Intercambio número uno, Mike Diablos, güey Intercambiemos Diablos, cómo no arruinar esto Sí puedes Sí puedes, güey A ver, sí, 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 sí Confío en ti, güey Ok, ok Ok Tres Dos Uno Muy bien Ok, güey Voy A continuar con el reactor arc Yo voy a tratar de seguir el tuyo como si fuera de los cómics, güey Y aquí va el hombro Ya me salió mal, güey, perdón Te lo debo, güey Ay, no, amigos Esto es No Siento que me va a salir con el pecho así como el del Capitán América Que critica mucho, güey Ok, güey Estoy tratando de no arruinar el tuyo, Mike Pero es difícil, güey Yo también Porque tenemos 30 segundos, Mike Tenemos que terminar, eh No, mami Manos arriba, ok Manos arriba Miren, no avance mucho Pero Se ve bien, güey No se ve, man No le he arruinado, güey Te lo prometí Se ve muy bien Ok, se ve muy bien Todos por ti Nos quedan dos cambios, Mike Ok, dale Ok Este fue el primero Ajá No, no, nos quedan dos Todavía nos quedan algunos Este fue el segundo cambio Ahorita acabamos de hacer el segundo cambio El segundo Todavía no empezamos Ok, 30 segundos en el reloj, Mike Dibuja a Iron Man Ok Tres, dos, uno Ya, ya, ya Ok Muy bien A ver Le voy a poner unos antebrazos perros, amigos Ay, no Me pasé de antebrazos Y unas manillas ¿Sabes? Soy pésimo para dibujar, man Güey Es muy poco tiempo para dibujar a Iron Man, güey ¿A quién se le ocurrió esa tonta idea de dibujar? Güey, ya sé Güey Creo que yo hice los esos, güey ¿Para qué pedí un reto, amigos? Sí, güey Me hubieras pedido, no sé A Pucca ¿A quién? A Pucca, güey Solo le hice una mano Manos arriba Güey, el mío Los brazos los tienes demasiado largos Mike Es como Mr. Fantastic Creo que voy a arruinar tu dibujo, güey ¿Por qué, güey? No lo sé, güey Me dieron ganas Pues yo voy a arruinar el dibujo Ok, acompáñenme a ver Cómo arruino el dibujo de Mike Y cómo él arruina el mío Ok ¿Listo? Listo Tres, dos, uno Vamos Ok Ya tengo una idea de lo que quiero hacer Porque no nos va a dar tiempo de terminar este Iron Man, güey Ah, esto está Muy chido, güey Ya lo estoy haciendo, güey Está quedando bien, pero el mío Vamos arriba Vamos, vamos arriba No mames ¿Es Britney Spears? Ok Don Ramón El mío es Don Ramón ¿Por qué estás trompado con Don Ramón? Porque es guapo Poderoso Asombroso Soy hermoso ¿Has escuchado esa rola, güey? Está increíble, güey Sí, güey Amo a tu Don Ramón, güey De hecho, me gustaría casarlos, güey Una boda de Iron Man En un multiverso esto es real, güey Güey, qué extraño Es que, güey Es Don Ramón y la Chilindrina, güey Sí, es cierto, güey Ay, mijita Mijita, cómo estás Soy robótico, mijita Güey, se fue El bigote me quedó igualito al de Don Ramón Güey, está increíble Está increíble, la verdad Sí Me encantaron Me encantó esto, güey Ay, ya iba a seguirle, güey Pero todavía no va Ok ¿Intercambio otra vez? Vamos a terminarlos Vamos a terminarlos, güey Queda uno, güey Ok, vamos a hacer el último intercambio Güey ¿Por qué tiene pelos, güey? Es que no se le filó, güey Güey Los estándares de belleza Tienen que cambiar, Mike Ok, ok Es una protesta Sí, yo así las tengo Ajá, sí Tengo las mías también Ok ¿Listo para el último intercambio? Sí, güey Para terminar de arruinar Nuestros dibujos, güey Güey, qué más se le puede hacer a esto, güey Ya nada Ah, tengo ni idea Ok Creo que yo también, güey Pero para esto ¿Qué te parece si te doy un minuto, güey? ¿Un minuto? Un minuto, güey Para que tengas libertad de hacer lo que tú quieras Libertad creativa Libertad creativa Ok Tendremos un minuto para terminar de empeorar o mejorar nuestros Iron Man Voy a mejorarlo, güey Ok Tres Dos Uno Mejora tu Iron Man, Mike Muy bien Bueno, voy a hacer que se termine de ver robótico, amigos Ok Sí, para que Para que no solo sea una simple Britney Y va a tener propulsiones, güey Ok Va a volar Yo no sé qué estoy haciendo, güey Le voy a poner una paleta de De esas de Ay, no Parece que le ¿Qué le hiciste, güey? ¿Qué le hiciste? Parece que No Bueno, pues ya lo termino así, güey ¿Qué pedo, güey? Ok Bueno Ok Pero ese es el tuyo, güey Ah, bueno Así que no pasa nada Ah, bueno, güey Y es más A esta falda le voy a poner una combinación de colores así bien cañones Vamos arriba Ah, ya no pude terminarlo, güey Vamos arriba Ok A ver, enséñame lo que acabas de hacer, Mike, por favor ¿Quién está tocando, güey? ¿Un fantasma? Amigos, acaba de llegar un invitado especial Es Ryan Reynolds Ok ¿En qué estábamos, Mike, antes de ser interrumpidos por aquel Este Por Ryan Reynolds? Pues ya terminamos nuestro dibujo Ok Quiero enseñarte el mío, güey A ver ¿Te gustó el tuyo? A ver Ok, muéstrame qué acabas de hacer, Mike Explícame esta obra de arte pictórica, por favor A ver, mira Aquí podemos ver Propulsión a chorro, güey Propulsión a chorro Sí, mucha propulsión, güey Mucho chorro, güey Sí, mucho chorro Es como Le mejoré el diseño de la falda, güey Es como Mujer de una Bella, güey Güey, le mejoré el diseño de la falda Ok Y Según yo le iba a poner una paleta, güey Ajá Pero parece un cigarro, güey Güey, es que Ya al final dije, pues Parece un puro, güey Parece un comercial de vive sin droga Parece un churro, güey Sí ¿Eso le pasó a Iron Man, güey? ¿Por consumir droga? Güey, sí, no Yo creo que este es otro tipo de Iron Man El universo de nosotros Ok, a mí solo me dio tiempo No, págame Ah, güey De ponerle al señor barriga, güey Pero también en versión Iron Man Y te pasaste el lance Y decía, págame, págame la renta ¿Y por qué Don Ramón dice tacos? Es que iba a vender tacos Tacos Y iba a decir, tacos, ayúdenme a pagar la renta Eso iba a decir Eso me enoja, güey Don Ramón vende churros, güey Ay, sí es cierto, güey Güey, Don Ramón vende churros Sí es cierto, se me olvidó, güey Perdóname, perdóname Ya no es canon, güey Ya no es canon, güey Güey, te metiste con el fan número uno de Don Ramón, güey Y es que es guapo, poderoso, güey Pues bueno, amigos Esto ha sido todo por esta edición de intercambio de dibujos con Mike Murcia Ah, sí, hay que firmarlos, hay que firmarlos Hay que firmarlos, güey Bye, Zahid Y el guapo Mike, por favor Fírmeme, regáleme ahí La Poderosa Acuérdense que si quieren la revancha Comenten, comenten Sí, si quieren la revancha Porque no sé quién ganó Creo que necesitamos un juez Johan, por favor Haznos el favor de pasar por acá, Johan 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 Johan, por favor Ok, Mike A ver, primero empecemos con el Iron Man ¿Cuál te gustó más? Sí, güey, ¿cuál te gustó más? El de los tacos de Don Ramón Ok, es que cuenta una historia Cuenta, este es arte, güey Ay, güey Págueme Ok, este es Don Ramón Esquivirito Toilet Que asesinó al señor Barriga, güey Porque le cobró Y este es un Esquivirito Toilet, loco Tenías que dibujar a Don Ramón Yo no fui, güey, por Mike Es que fue un intercambio de dibujos Ok, me gusta más el Esquivirito Toilet Ok, ok De acuerdo, de acuerdo Ok, este es de Mike Ah, no, este es el mío Este es el de Mike Está bien chido, la neta Ok, este es el mío, güey Y este es el de Mike ¿Cuál te gusta más? ¿El Pikachu afeminado o el Pikachu sicario? El sicario, bro Tiene cara de malvado Tiene una cicatriz Y su barbilla demuestra poder Poder, güey Ok Sí, güey, aparte tiene una navaja Y estos son los Luigi, güey Creo que este es el mío Este originalmente era un Luigi Calvin Y este es el mío Ok, ok ¿Y cuál te gusta más, güey? Creo que el de Mike Sí, está muy bonito Ah, pero está enojado, güey Pero es que es porque le robaron sus champiñones, bro Sí, güey Sí, tiene sentido, tiene sentido Pues amigos Creo que ha sido un empate Sí Al final de cuentas Todos están bien feos Sí, sí Y todos están combinados Hay que volverlo a hacer Hay que volverlo a hacer Pero con colorcitos, bro Sí, esperen la revancha con colorcitos Comenten aquí abajo Si quieren que Johan También aparezca en uno de estos videos Y pues ya lo saben Síganme, suscríbanse Y todo eso Los amamos Bye Vamos a seguir dibujando, güey Me agradó esto A ver, yo quiero pintarle aquí un pilín